¿Te interesa aprender a grabar guitarras? Como habrás visto en nuestro canal de YouTube estuvimos subiendo un montón de videotutoriales donde explicamos técnicas diferentes para grabar guitarras con, sin caja, simulando, sin simular, combinando micrófonos con un micrófono solo, utilizando diferentes tipos de micrófono, todo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube así que no dejes de meterte e inspeccionar un poco que vas a encontrar justo lo que estás necesitando para aprender a grabar una guitarra. Un ejemplo de esto es el último video que subimos, sí que acá te voy a dejar en la descripción de este video el link para que vayas y lo veas, donde te explico una técnica especial, un truquito fundamental al momento de mezclar dos micrófonos para grabar guitarras eléctricas. Así que ya sabes, haces clic en el link, vas al video, lo mirás, aprendes algo sobre grabación de guitarras y como de costumbre te digo, déjanos tu me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones con la campanita y recordá que podés compartir en tus redes sociales. Nos vemos pronto.